La familia no se elige Dicen que la familia no se elige, se hereda Y es la herencia más sagrada que nuestros padres nos dieran Que por circunstancias de la vida, de chicos nos distanciamos Y nunca falta un velorio para poder reencontrarnos Que ingrato que es el destino, llorar a quien nos ha dejado Cuando en vida por capricho no lo hemos disfrutado Y más allá del dolor que nuestro ser ha dejado Es inmensa la alegría de volver a juntarnos El tiempo pasó y aquí estamos, disfrutando la familia Con nuestros hijos y nietos, como nuestros padres hacían Hoy que ya somos grandes, tirando viejo diría Decidimos de reunirnos y compartir nuestras vidas Un llamado telefónico, un mensajito de texto O para los más estudiados, un email ¿Qué es eso? Recorremos kilómetros, dejamos todo y ahí estamos Como si fuéramos niños en el destino acordado Las esposas y maridos que la vida no han mandado Se unen como ayudando, poniéndole la alegría a ese momento soñado Comidas improvisadas La guitarra de algún primo O el sonar inconfundible, sí Y el sonar inconfundible del acordeón negra del tío Noches de reencuentros Noches de reencuentros, risas y anécdotas Amaneceres alegres, ronda de mates Y el recuerdo de los viejos que nuestros corazones laten Hoy las canas nos enseñan Que el tiempo sigue pasando Y un casamiento o cumpleaños Aniversario o bautismo Cualquier ocasión es buena Para volver a reunirnos Y ojalá que nuestros hijos Le enseñen a nuestros nietos Lo que nosotros aprendimos Y heredamos de los viejos Qué lindo Qué lindo que es poder ver Que estamos todos reunidos Y no tener que esperar que se vaya un ser querido Hoy la vida nos encuentra compartiendo una alegría Hermanados en una frase Herencia, herencia de familia